Pozo Azul, estamos en Pozo Azul, un paisaje divino. Entonces dejamos las ciclas como a media hora de camino y nos bajamos por una trocha aquí a disfrutar del agua frita, frita, frita. Que vino este. Que derraquera, muy bacano. Como a las 3 de la mañana más prendido que rayos de la hora. Vamos tío. No, tío, yo no me despierto. Hasta las 3 de ahí. ¿Y Wilfredo estaba allá? Sí, pero Wilfredo no tomó. La que tomó la mujer. Cuatro botellas de al par, nos enseñó. Como cuatro tajas de cerveza. Yo les chaté ahí en la madrugada y por ahí me contestó fue Wilfredo. No, ya no.